La primera luna llena de agosto cae en martes, el día de Marte, llamada así por la facilidad para pescar en los grandes lagos. La luna del esturión habla de nuestras motivaciones, de nuestros objetivos y los sentimientos que nos llevaron a esas ambiciones. Nos habla de un día en el que debemos perseguir nuestras necesidades y deseos con determinación. Examina tus objetivos o el motivo por el que decidiste no fijarlos. Observa la emoción que hay detrás de cada objetivo o detrás de su abandono. ¿Qué emoción o grupo de emociones te llevaron por ese camino? El autoexamen puede desenterrar emociones incómodas. La inadecuación, la lujuria, el miedo, la culpa y la vergüenza suelen esconderse en nuestras profundidades. Tómate tiempo para escuchar y responder a cada una de ellas. ¿Pertenece este sentimiento a ese lugar? Si no es así, ¿cómo ha llegado ahí? Conversa con la emoción, escúchala, respóndele y deja que respire y se vaya. El resultado puede cambiar tus objetivos. También puede que modifique los que tienes, porque el cambio se produce cuando entiendes por qué los tenías.